Bebecito, bebecita, ¿cómo es que tu botón aún es rojo? Suscríbete para que no te pierdas ningún video ¡Es aquí derecho! ¡Derecho, derecho en la esquina! ¡Ahí está en la escuela! ¡Aquí es aquí! ¡Aquí! ¡Oh, déjalo, estaciono, no, chí! ¡A ver! ¡Esperen, esperen! ¡Listo, ahí está! La buena es que los vidrios de aquí están muy resistentes ¡Sí, hecho de manejar a la escuela sí me gusta! ¡Solo por eso me gusta ir a la escuela! Bueno, es la primera vez que vengo ¡Mira, vamos a entrar! ¡Hay que ver! ¡Es una escuela de siencias! ¡Ya saben que a mí me gusta mucho explorar y aprender! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Miren! ¡Miren a la maestra! A ver, ¿qué dice la maestra? Dice... ¡Hola, Bebelum! ¡Bienvenidos a la escuela de ciencias! ¡La magnífica escuela para toda la gente que le gustan! ¡Todo lo relacionado con la investigación y el futuro de la humanidad! ¡Usen sus libros y aprendan! ¡Sean bienvenidos! ¡Hermano, ¿cuándo te enseñaste a leer? ¡No fue lo que dijo la señora! ¡Miren! ¡Aquí hay muchas recetas de pócimas! ¡Para ser invisible, para curarte la vida, para saltar muy alto, también dice! ¡Yo no entiendo nada! ¡Son fórmulas de pociones! ¡Hay pociones para hacerte invisible, para hacerte muy fuerte, para hacerte muy rápido! ¿No habrá una poción para hacerte chiquito? ¡Hay que buscar! ¡Pero eso se busca en Google, en el Internet, ¿no? ¡Sí, en el Internet! ¿Aquí hay computadores? Eh, a ver, déjame, aquí hay computadoras ¡Sí, en la aula de a un lado hay computadoras! ¡Es lo que dijo! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Oh, mira! ¡Aquí está otro señor! ¡Oh, bienvenidos! ¡Bienvenidos a la aula de computación! ¡Aquí pueden buscar todo lo que les interese! ¡Bienvenidos nuevos alumnos a la Escuela de Ciencias y Tecnología! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Ay, me rompiste el computador! ¡Rompí mi computadora! ¡A ver, una poción para hacernos chiquitos! ¡Dice que sí hay, Bebé Noob! ¡Oh, la necesitamos! ¡Nadie necesita una de ser grande! ¡Y mi hermana necesita una chiquita! ¡Es verdad! ¡Ella es como Benjamin Button, en lugar de crecer se encoge! ¡Sí, es cierto! ¡Bebecito, bebecita! ¿Ya dejaron su bebé like? ¡Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí! ¡En dónde nos enseñan a hacer pociones! ¡Pregúntenle al maestro! ¡Hola, maestro! ¿Aquí nos enseñan a hacer pociones para que mi hermana crezca? ¡Y Pechuchín también! ¡Claro que sí! ¡Aquí estarán aprendiendo todo cómo hacer pociones! ¡En la aula del frente pueden encontrar todo para hacer, experimentar y crear sus propias pociones! Mi recomendación es que tengan mucho cuidado porque algo malo puede pasar Solo los que se crean muy listos y muy genios O los que, pues deberían de intentar hacer su propia poción ¡Ah, ok! ¡Vamos a intentar hacer pociones! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que conseguirle una poción a mi hermano para que sea más atractivo! ¡Porque sí está como medio feyote! ¡Vamos, hermano! ¡Estamos iguales! ¡No, pues sí! ¡Ay, no le deben de no ser revela! ¡Aquí a mi mami! ¡Hay que aportar la atención a la maestra! ¡Sabe que nos lo dijo ya! ¡Es el maestro, el maestro! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo te llamas, maestro Cascanuesi? ¡Oh, sí, claro! ¡Ese es mi nombre! ¡Hagan sus pociones, niños! ¡Oh, no, pues sí! ¡No, 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 pues sí! Primero tienen que agarrar un pelito de libre un poquito de agüita y, pues, el ingrediente que investigaron en su clase de computación. ¡Tengan mucho cuidado! ¡Sólo háganlo uno! ¡Una persona por tiempo! ¡Oh, oh! ¡Ya no puse atención en la otra clase! ¡Yo ni sé qué estoy haciendo! ¡No sabemos ni qué estamos haciendo! ¡Tú eres la lista, Nupchi! ¡No, pues sí! ¡No, pues sí! ¡No! ¡Se te falló la cuestión! ¡No, no! ¡Más flotén! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nani, corre, corre! ¡Ya te he perdido! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, ay! ¡Mi cabeza! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Maestro, ¿qué vamos a hacer? Me dejaron aquí encerrar a esos malosos Ay, no puede ser ¿En dónde están? Vengan acá, malos amigos ¡No, no, no! ¡Snoopsie.nz, Nani! ¡Se convirtió en el chico de potencia! ¡Me dejaron por su vida! ¡No van a salir de aquí! ¡Malosos estos! ¡Ya no van a salir! ¡Los voy a derrotar a todos! ¡Escóndete, escóndete! ¡No me ayudaron! ¡Todo por su culpa, maestro! ¡Está bien con ese maestro! ¿Aquí dónde está? ¡Eliminó al maestro! ¡Ya te vi, Nani! ¡Es mejor que no los formara! ¡No me dejaron encerrar a los que! ¿Qué se pasó, Nani? ¡Me dejaste! ¡Para la hice huir antes que ayudarme! ¿Dónde están los demás? ¡Los voy a atacar a todos! ¡Todos se van a arrepentir por no ayudarme! ¿Dónde está ese bebé noob? ¿Dónde? ¡Aquí no hay nadie! ¡Me voy a cerrar para que ya no salgan! ¡No, no! ¡Nos están cerrando, Pechuchín! ¡Corre, hermano! ¡Corre por tu vida! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi, malosos! ¡No, pechuchín! ¡No, Pechuchín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No vas a escapar, bebé noob! ¡No, no, no, noobchi! ¡Nobchi.exe, malosa! ¡No, Pechín! ¡Que me ayudaras! ¡Tuviste una accidente y corriste! ¡Pero me dijo el maestro! ¡Dijo el maestro! ¡No dejaste ni que Nani me ayudara! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me estás escotando! ¡Ven para acá, niño! ¡Me encerró! ¡Ven para acá! ¡No vas a huir! ¡Te tengo el maestro! ¡No, no, no! ¡Deja de huir! ¡No, Pech! ¡Ayúdame! ¡Oh, niña, Nopsi! ¡Deja! ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes una arma, Nopsi? ¿Por qué tuve un accidente? ¡Y estos malos amigos me dejaron ahí! ¡Nani me ayudó! ¡A ver, armas a la escuela! ¡Estás expulsada! ¡No me interesa, es la escuela! ¡Voy a derrotar a este niño y después a usted! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ábre la puerta! ¡Ábre la puerta! ¡Listo! ¡Derroté a todos estos malos amigos! ¡En vez de ayudarme! ¡Ay, ahora cómo voy a salir! ¡No puede ser! ¡Me voy a quedar aquí esperando ayuda con este maestro! ¡No puede ser! ¡Suscríbete!